Bueno, Agus, contame cómo se vivió campeón en la Copa de Oro, una vez más, y usó hoy invitación levantando el trofeo. Bueno, la verdad que se vivió full, los jugadores invitados, la verdad que pusieron todo lo que tenían que poner y vino el resultado solo, la verdad que estamos muy contentos. Contame cómo lo viste a nivel personal, jugar acá en tu club y, bueno, conservarte una vez más con este equipo de invitación que, bueno, van cambiando los nombres y, bueno, siguen dando vueltas. Sí, yo en lo personal viví muy bien porque me estuve recuperando una lesión todo el año y con este objetivo de volver a jugar acá en el club y, bueno, y más de salir campeón, así que muy contento. Hablame del nivel de juego que viste en los dos días de acá del torneo. Bien, bien, el primer día nos costó acomodarnos un poco y una vez que lo logramos, creo que jugamos muy bien, un juego muy abierto y muy rápido, digamos. Algo para destacar del equipo, si bien se formó en este fin de semana y, bueno, pudieron establecer un buen juego, un buen nivel. Sí, no, para destacar la calidad de jugadores, de los chicos, tanto los jugadores del Ushuaia que se encuentran jugando afuera, en Buenos Aires o en Córdoba, como de los chicos invitados que la verdad que vinieron a dar todo y no se guardaron nada. Así que destaco eso y la buena onda y el buen grupo que se armó.